No es un Porsche, no es un Ferrari y tampoco un Corvette. Es un Concept One, un bolido electrónico construido en un pequeño taller cerca de Sagred, donde el jovencísimo ingeniero croata Mater Rimac produce una veintena de vehículos por año. Este auto eléctrico que puede circular por cualquier carretera urbana o interurbana tiene un precio aproximado de un millón de dólares y alcanza los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,8 segundos. El sector de lujo de los automóviles está tradicionalmente dominado por empresas alemanas e italianas, pero Rimac ha demostrado que Croacia no se queda nada atrás.